¡Ey! ¡Hablo contigo! Uri Agustiniana presenta su programa Hablo Contigo. En esta ocasión nos queremos dirigir a todos nuestros estudiantes para rendirles un homenaje de bienvenida, caluroso, de cariño, de fraternidad y hablarles un poquito de qué les va a dar la universidad. La universidad quiere darles una formación integral porque uno se está formando hasta que se muere. Desde que nace hasta que se muere. Formación espiritual porque lo prioritario, sobre todo en nuestra universidad agustiniana, es la fe. La conexión con Dios a través precisamente de nuestros semejantes. El amor que es lo que impera. Precisamente San Agustín nos habla de la felicidad verdadera está en amar y ser amado. Estamos entonces hablando a los estudiantes de una formación espiritual. De una formación intelectual porque necesitamos científicos para mayor desarrollo de nuestra vida. Mayor facilidad en la vida y en fin. Una formación artística. Por eso tenemos entre otras cosas danzas, teatro, una formación deportiva, una necesidad absoluta. Yo digo que a uno le hace mucha falta en la vida tres o cuatro cosas. Oración para estar conectados con Dios. La música que nos lava mucho el cerebro, pero música, música. Y el deporte que es una necesidad, desde los niños hasta nosotros los ancianos. Eso es lo que les estamos ofreciendo y con el corazón en la mano. El espíritu fraterno. Una de las cosas bonitas que a todo el que uno se encuentra le puede decir buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Que el Señor y la Virgen María nos sigan bendiciendo.